Hemos hablado del aspecto político de esta discusión, que comenzó el viernes después del Consejo de Ministros, pero ¿hasta qué punto es verdad que se ahorra si vamos a 110 con respecto a ir a 120? O si, como están haciendo en Holanda, en algunas carreteras lo están subiendo a 130, si es mejor eso, si es peor. Don Francisco Aparicio, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Pregunta, no sé si fácil de responder, pero sí fácil de plantear. ¿A 110 se gastan menos que a 120? Desde el punto de vista técnico es facilísimo, se gastan menos que a 120. El problema es cuánto se gasta. Se ha tomado una medida que afecta solo a las autovías y autopistas, a las de alta capacidad, y que afecta solo a los vehículos ligeros, porque los camiones y autobuses ya tienen limitada por debajo de ese límite, a 90 o a 100, por tanto, a eso no les afecta. ¿Qué suponen los vehículos ligeros en autovías y autopistas? Suponen aproximadamente un 60% de lo que se gasta en autovías y autopistas. Y esta medida no afecta al 50% de la movilidad que está en las carreteras convencionales, ni afecta a la ciudad. Por tanto, afecta más o menos a un 60% de las autovías y autopistas. Si hacemos todo ese balance y vemos las energías que hay que, por supuesto, que se reducen y que hay que aportar menos combustible, pues los cálculos que nosotros tenemos, y hemos hecho como consecuencia de esta decisión, nos sitúa en torno a un 1 al 2% del combustible total de automoción. ¿1, 2% de ahorro sobre el total del combustible que utilizamos en automoción? Claro, luego hay otro 40% que se utiliza en otros usos, como centrales térmicas y demás. Entonces, del de automoción, nosotros calculamos que puede estar entre un 1 o un 2%. Luego depende de otros aspectos, como los hábitos de conducción, se puede llevar una conducción más o menos económica, que pueden verse un poco afectado, pero yo creo que no nos equivocamos mucho si situamos el ahorro en esto. El ahorro es importante. Un 1 al 2% de metróleo ya es importante. Ahora, claro, no es aquellas cifras primeras que se digan. Una pregunta le hago, porque ayer lo planteábamos en la mesa, lo habíamos discutido incluso en la redacción, y como lógicamente no somos expertos de la materia, como es su caso, pues no teníamos una respuesta. Veíamos un titular de hoy mismo, de la voz de Galicia, que han hecho una prueba de ir de Galicia a Madrid y vuelta, han hecho la ida a una velocidad, 120, y la vuelta a 110. Han calculado que tardan una hora más en ese trayecto en coche, a 110 que a 120. ¿Estar una hora más con el motor encendido a 110 es un ahorro con respecto a estar una hora menos con el motor encendido a 120? Por supuesto, no es un problema de tiempo, es un problema de energía que estamos utilizando para mover el vehículo. Y la energía, el esfuerzo que hay que hacer para mover un vehículo, depende no solo de la velocidad, depende del cuadrado de la velocidad. Para que se entienda un poco, si yo voy a 100 y si tú en 100, la energía pusiera el límite 100, si voy a 120, esto se me va a incrementar en un 40%. La velocidad un 20, la energía un 40. Y si me pongo a 130, esto me subiría un 70%. Porque, bueno, los esfuerzos que tiene que hacer un vehículo, el aerodinámico, etc., depende del cuadrado de la velocidad. En consecuencia, a menos velocidad, naturalmente que sí hay menos consumo. Aunque se tarde más tiempo en llegar al sitio. Eso, por supuesto. Llegaríamos un poco al absurdo. Si vamos a 10 kilómetros por hora o vamos andando, ¿utilizamos más energía? No, utilizamos menos energía. Y, por tanto, estamos consumiendo menos. Hay otro aspecto que también se ha valorado por parte del gobierno, es el de la accidentalidad. A menos velocidad, se supone que menos accidentes de tráfico. Por añadir también otra pregunta que tiene que ver con el tiempo de estancia al volante. Si se tarda en un trayecto de 600 kilómetros, una hora más aproximadamente, en llegar al lugar, porque se va a 110 por hora, ¿estar una hora más conduciendo no eleva también el grado de peligrosidad en la carretera? Pues tampoco. Ahí no hay ninguna duda. La velocidad es un factor de riesgo, tanto en la posibilidad de tener un accidente, como en las consecuencias del accidente. Y ocurre parecido a la explicación de antes, ahora aplicada a la seguridad. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué nos saca de la curva en un accidente? Nos saca, bueno, algunos se acordarán del bachillerato, la fuerza centrífuga. Pues eso depende del cuadrado de la velocidad. ¿Qué energía almacena un coche? Pues la energía cinética. También depende del cuadrado de la velocidad. Por tanto, tanto la posibilidad, el tiempo de reacción. El tiempo de reacción de las personas más o menos depende de nuestro nivel de cansancio, pero no va a variar mucho. Y si vamos más rápido, en nuestro tiempo de reacción, cuando detectamos un peligro, el vehículo ha circulado más. Es cierto que, hombre, entre 120 y 110, la diferencia no es. No se van a ahorrar muchísimos muertos. Veía, hoy con lo de las luces, había un titular de un periódico que desde lejos se veía, dice, si se apagan las luces, los muertos se triplicarán. Una auténtica barbaridad. La velocidad también al bajarla, pues habrá menos accidentes y habrá menos muertos. Pero esto es la investigación científica que venimos haciendo aquí y en otros muchos países. Y hay una relación directa entre la velocidad. Porque el aspecto del cansancio del conductor por tener que estar más tiempo en la carretera no afectaría. El cansancio del conductor en principio puede ser menor si vas a menos velocidad. Insisto que para nuestras carreteras, que son estupendas los coches, entre 120 y 110 no estamos hablando de grandes diferencias. Pero cuando vamos a más velocidad, nuestro nivel de alerta nos exige una tensión, un esfuerzo y nos aumenta el cansancio. Si queremos ser coherentes, yo por ejemplo lo hago sistemáticamente, tenemos que descansar cada dos horas, como mucho, para recuperar, por tanto, nuestro estado psicofísico. Y perdemos ahí más tiempo del que hemos ganado o tanto como el que hemos ganado con más velocidad. Pero nuestro nivel de cansancio aumenta. Por tanto, el riesgo aumenta por ese aspecto. Si nuestro nivel de cansancio aumenta, pues entonces nuestras reacciones van a ser más lentas. Entonces, la investigación, yo no estoy dando opiniones aquí. La investigación señala... Le hemos traído para eso, para que nos dé datos. La investigación científica en muchos países, por ejemplo, está comprobado, aunque no son temas absolutamente exactos. Los accidentes que se producen, el accidente es proporcionar a la velocidad. Y la severidad del accidente, incluso los muertos, hay algunas investigaciones que hablan, que son proporcionales no a la velocidad. Para los que recuerden un poquito, a la cuarta potencia de la velocidad. Por tanto, eso no es opinable, es la física. Si un vehículo lleva más energía y choca, la probabilidad de tener un accidente grave es mayor. Mire, hasta la adherencia, que es fundamental a la hora de frenar y demás, cuando vamos a más velocidad, la adherencia del neumático con la calzada baja. Por tanto, eso no hay ninguna duda. Bueno, hemos querido abrir este turno de preguntas a los espectadores que quieren participar a través de nuestro foro en Internet. Andrea Ventura ha recogido algunas de esas preguntas. Muchas gracias, Andrea. Preguntas para nuestro profesor. Adelante. Vamos a empezar con la pregunta de Susana, que dice, ¿por qué nosotros bajamos la velocidad y otros países la suben? ¿Qué es mejor, bajarla o subirla? La velocidad es algo que gusta a los ciudadanos. Gusta a los ciudadanos. Por tanto, las personas en toda la historia de la humanidad se demuestra que nos gusta la movilidad y nos gusta la movilidad cuanto más rápida. Entonces, es una demanda de todos nosotros. Y la velocidad, a su vez, tiene estos problemas que estamos diciendo de seguridad, por supuesto, y de consumo energético. Hay ahí un compromiso. Cuando las carreteras y los vehículos mejoran, nos permite ir con la misma seguridad a más velocidad, eso es cierto, pero la energía la consumimos más. Y, en consecuencia, es como un cierto pacto, no escrito, un pacto social no escrito. Es decir, y unos países, cuando los ciudadanos exigen más velocidad, pues a veces se cede y van, pero el coste se sabe cuál es. Más energía y, por supuesto, puede haber más hacientes. Claro, si mejoramos las carreteras y mejoramos el parque, lo rejuvenecemos y tenemos mejores vehículos, pues se puede subir la velocidad y no subir los hacientes porque hemos mejorado los otros factores. Más preguntas, Andrea. Esta, la segunda pregunta, es de Eri, dice, ¿esta serie de medidas no tendrán algo que ver con el coche eléctrico después de una subida del 30% en la factura de la luz? En absoluto. El coche eléctrico, en su estado actual de desarrollo, se empezará a utilizar en zonas urbanas y no tiene autonomía para ir a la carretera. Por tanto, no hay absolutamente, en mi opinión, ninguna relación entre esta medida y el coche eléctrico. Más preguntas, Andrea. ¿Qué? Armando dice, me gustaría saber si la reducción de la velocidad alarga la vida de un coche. Bueno, la vida del coche depende no solo de la velocidad. La vida del coche depende del mantenimiento que le hagamos y depende también de los procesos estos de aceleración, frenado. Podemos ir a muy poca velocidad en una ciudad y estar utilizando más el embrague, utilizando más el acelerador y acortamos la vida del coche. Digamos que, en principio, sí. A menor velocidad podemos prolongar la vida del coche, pero sí lo hacemos bien. Andrea. Javi nos pregunta si es recomendable el uso del biodiesel y cómo está la implantación de este combustible en nuestro país. Bueno, el uso del biodiesel desde el punto de vista de neutralizar uno de los gases de efecto invernadero más importantes, que es el CO2, es bueno. Porque ya sabemos que las plantas están quitando CO2 de la atmósfera y, aunque luego lo devuelva el combustible, neutralizamos. Desde ese punto de vista es bueno. Ahora bien, los vehículos actuales no están desarrollados los motores para llevar un biodiesel con alto contenido en bio, precisamente. Es decir, ¿los coches normales pueden o no pueden utilizar este tipo de combustible? En pequeñas cantidades no ocurrirá nada. Si el combustible... No deben llenar el tanque de combustible con esto. No, no, en absoluto. Hay un conjunto de materiales, de gomas y de materiales de todo el sistema de alimentación del motor que se degradará. Y, por tanto, mucho biodiesel hará que el motor, desde luego, por lo pronto tenga una vida más corta e incluso pueda tener fallos. Pero en pequeñas cantidades... ¿Qué proporción? Si cuando alguien va a llenar el depósito de gasolina... Ahora mismo, si no me equivoco, los fabricantes están admitiendo hasta un 5%, sin problemas. Por encima, pues los fabricantes no son partidarios. ¿Y merece la pena todo un 5%? De hecho, bueno, antes hablaban ustedes con mucha razón. El problema del petróleo es enorme, el problema de la energía es enorme. Yo creo que el futuro es un futuro de aprovechar todas las energías posibles. Y más un país que puede tener... Tampoco aquí tenemos mucho biodiesel, pero, en fin, podemos tener un biodiesel nuestro que, aunque nos... Y si nos ahorra un cierto porcentaje de petróleo que va a estar cada vez más inasequible, pues me parece que es bueno. Andrea, ¿algo más? Sí, la última, Rubén, dice, ¿no sería más efectivo conducir con marchas largas, sin el acelerón y sin forzar el motor a más revoluciones de la cuenta? Dice, yo tengo un coche diésel y esto me resulta bien. Sí, precisamente los coches modernos llevan una marcha más larga, suelen llevar ya una sexta, porque, efectivamente, el consumo... Es decir, el motor consume menos cuando estamos conduciendo con marchas más largas. Y esto, el motor, se sitúa en una zona de su funcionamiento en el cual podemos tener... Sabiendo un poquito de esto, se puede ir con consumos mínimos mucho tiempo. Usando más, precisamente esto, marchas más largas y se puede ahorrar del orden de un 10, un 12, un 15%, que es mucho más de lo que se va a ahorrar con la velocidad. De manera, es decir, que conviene meter las marchas pronto, no apurar mucho cada una de las marchas. No, no, no. Y marchas largas, lo que pasa es que, claro, si metemos una marcha más larga, podemos tener la sensación de que tenemos poco, lo que llamamos, poco par. Que el coche camine poco. No es que camine poco, sino que si quiero acelerar una maniobra evasiva, tengo una respuesta más lenta. Y, por tanto, a la gente a veces nos gusta ir como el motor más alegre, ¿no? Pero ahí estamos consumiendo más, ¿no? Sí, entonces la marcha larga reduce la... Andrea, gracias y gracias también a los internautas que han querido participar en esta conversación. Que vamos a continuar mínimamente ya con alguna pregunta más. ¿Cuál es la velocidad óptima para hacer, digamos, una media entre nos desplazamos suficientemente rápido y ahorramos todo lo que podemos? Bueno, yo no creo que habría que calcularlo en función del valor del tiempo. Pero hay cálculos del valor del tiempo, ¿no? En función del salario de cada persona y todo ello. Pero ahí hay un aspecto psicológico importante. Es decir, el vehículo es un medio de transporte, pero también es un medio que nos da ciertas satisfacciones. Y, por tanto, nosotros viajamos y no nos importaría realmente, no necesitamos llegar media hora antes. Pero vamos con más velocidad buscando llegar media hora antes, que no lo necesitamos. Por tanto, no se puede cifrar solo en términos económicos. En todo caso, habría que ver el valor del tiempo, cómo valoramos cada uno de nosotros nuestro tiempo.